Hola hola a todos y bienvenidos a este vídeo. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la tabla periódica de los elementos mientras hacemos un organizador gráfico para que se nos quede y tengamos esa información archivada. Como pueden ver yo ya tengo alguna información acá escrita sobre lo que es la tabla periódica de los elementos. Muy bien ya tenemos colocado aquí nuestro título ahora vamos a ir definiendo ciertos aspectos importantes de la tabla periódica. Primero tenemos que saber que la tabla periódica ordena elementos de acuerdo a su número atómico y por su configuración electrónica. La tabla periódica va a estar mencionando en cada uno de los pequeños espacios que vamos a encontrar en ella cuáles son los elementos o los átomos de los cuales la materia está formada. Esta fue iniciada y diseñada por Mendeleev. Sin embargo esta ha sufrido diferentes modificaciones que a continuación por medio de una línea de tiempo las vamos a aprender. Bien yo hice mi línea de tiempo de esta manera. Si quieren hacerlo igual este papel tiene de largo 21 centímetros de ancho 13 centímetros y cada uno de estos espacios mide 3.5. Dejé un pequeño espacio de 2 centímetros y medio para poder colocar todas las fotografías de quienes colaboraron con la tabla periódica. Vamos a iniciar en el año de 1817 perdón si de pronto no pronuncio bien alguno de estos apellidos con Johann Doberner. Él elaboró un informe que demostraba la relación entre la masa y las propiedades de algunos elementos. Él formó las denominadas triadas y un ejemplo de estas triadas es el carbono, el boro y el yodo. En 1862 Jean Curtis fue el primero en organizar los elementos químicos según su masa atómica y evidenció la periódica. Luego pasamos al año de 1864 con John Newlands quien anunció la ley de las octavas refiriéndose a las propiedades que se repiten a cada ocho elementos. Sin embargo la ley de las octavas no puede ser aplicable a elementos que vayan más allá del calcio. Los vamos a mover al año de 1869 el cual tenemos a este químico bastante importante llamado Dimitri Mendeleev. Él realmente creó 63 cartas anotando masa y otras características de cada uno de los elementos conocidos hasta esa fecha para poder explicar todos los elementos conocidos a sus alumnos. Entonces él fue el pionero para comenzar a ordenar nuestra tabla periódica. Posteriormente en 1912 Henry Mosley fue quien ordenó a la tabla periódica por su número atómico y estructuró a los grupos o columnas y a los periodos o las filas. Por último pero no menos importante en 1954 Gil Chaberry arregló la tabla periódica basada en la estructura electrónica y es por eso que los cantantes y activos tienen dos filas aparte hasta abajo para que vayan en una secuencia lógica. Bien, nuestra línea de tiempo la vamos a colocar en este extremo de la hoja. Hasta el momento nuestro organizador gráfico tiene que verse algo así. Es importante dejar esta pestañita o por lo menos a mí me gusta ser organizadores de esta manera porque cuando estudio no estoy viendo todos los aportes que hicieron pero sí quién lo hizo y en el año que eso es bastante importante y a veces un poco difícil de ir recordando. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre cómo la tabla periódica se va a dividir para su estudio. Recordemos que Henry Mosley fue quien nos ayudó a determinar esto, así que vamos a hacer un zoom acá. Te preguntarás por qué se utiliza 18 grupos o familias y van de manera vertical porque sólo encontramos 9 de ellas, de hecho 10 y es porque acá en la clasificación de los metales de transición no coloqué todas las filas referentes a las familias que la tabla periódica tiene. Sin embargo, vamos a estar hablando de cómo vamos a dividir o a clasificar a la tabla periódica, de acuerdo, a los grupos. Vamos a tener a los metales alcalinos, metales alcalinotérreos, el grupo más grande que es de los metales de transición, metales térreos, carbonoides o familia del carbono, nitrógenoides o familia del nitrógeno, calcógenos, halógenos, gases nobles y abajo vamos a tener a las tierras raras, que son los lantanos y los pincos. Cuando hablamos de los periodos, estamos hablando de todas las filas en las cuales la tabla periódica se va a estar dividiendo. Te voy a dejar una imagen para que puedas ver realmente cómo se ve una tabla periódica y puedas identificar los grupos y los periodos. Sí, hay un poco de cambio, ¿verdad? Muy bien. Ahora, como pudiste darte cuenta, la tabla periódica va a estar compuesta de los elementos y cada elemento va a tener una ficha o espacio. Acá tengo los datos primordiales que podemos encontrar en cada uno de los elementos, como lo es el número atómico. Recuerda que la tabla periódica está ordenada por su número atómico, iniciando 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Vamos a encontrar el símbolo, el nombre de nuestro elemento, la masa atómica y la configuración electrónica. Esos son los datos más importantes. Sin embargo, hay otros datos como lo es el punto de fusión y el punto de ebullición que cada uno de los elementos tiene. Así como la valencia. Por el momento, nuestro organizador gráfico va a quedar de esta manera. En la próxima vamos a estar hablando un poco más de cómo aprendernos los 118 elementos que están en nuestra tabla periódica. Sin embargo, no te olvides de repasar esta información y seguirte esforzando. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!